¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarles. Los rivales de la selección mexicana se abre con Polonia, después con Argentina, y se cierra contra la selección de Arabia Saudita. Un un grupo sumamente complejo, uno de los más complicados que México ha tenido que enfrentar en copas del mundo en los últimos años. Es una realidad, México nunca ha tenido, o muy pocas ocasiones en los últimos años ha tenido que enfrentar un grupo a modo, como ocurrió, por ejemplo, en el mundial del dos mil seis. Situaciones como estas ha enfrentado el equipo mexicano. Estábamos hace rato en el entrenamiento de Chivas, y nos tocó platicar con un jugador cuyo optimismo era tal de que veía posibles los siguientes escenarios. Ganarle a la selección de Polonia, empatar con Argentina, y ganarle con claridad al cuadro de Arabia Saudita. Después, pensar en los cruces, qué se podría venir de por medio, si te enfrentas con Dinamarca, o quienes pudieran venir en el cruce. Había un jugador que hablaba hasta de semifinales. Este tipo de optimismos que siempre aparecen en estos momentos, de que se ven posibles los distintos escenarios. La realidad es que México va a enfrentar a dos de los rivales que nadie hubiera querido medirse, a uno de ellos como candidato a ser firme, aspirante a ganar la Copa del Mundo, como lo es la selección de Argentina, y otro protagonista como es el cuadro de Polonia, no para tanto como lo que aspira a lograr el cuadro argentino, pero desde luego, quién se quiere enfrentar al equipo que tiene en sus filas a Robert Lewandowski. Al final de cuentas, creo que a Arabia sí, todos podemos estar de acuerdo en que es el rival al que México le puede ganar con claridad, y al cual el conjunto mexicano tiene oportunidad de jugarle al tú por tú y superarlo sin ningún inconveniente. El primer objetivo, sin lugar a dudas, es avanzar. A ver, no olvidemos que en el Mundial pasado este tipo de escenarios ya se vivieron. Se enfrentó México a una potencia como lo fue Alemania, y a partir de ese duelo contra México, arrancó una debacle de la selección alemana que no han podido detener, o que se detuvo con la salida de Joaquim Lowe, el técnico anterior. No se le pudo ganar a Suecia, que era una de las aspiraciones, y después, bueno, entre los coreanos se consiguió en esa Copa del Mundo el objetivo. Aquí, el logro, por supuesto, en lo inmediato va a ser para que México consiga puntos ante Polonia. No puede dejar de puntear ante el cuadro polaco, sea como sea, para poder aspirar a la siguiente ronda, que es hoy por hoy la prioridad. México también debería pensar, en mi punto de vista, salvo la mejor opinión de ustedes, y estaría chido que nos dejen su opinión aquí, aquí abajo, no pensar por ahora en quinto partido, pensar en el partido a partido. Primero enfrentar a Polonia, sacar los puntos suficientes, no perder ese partido, contra Argentina sería un extraordinario resultado no perder, y contra la selección de Arabia, que es el cierre, tiene todo a favor México para buscar la victoria, y en una de esas hasta por una ventaja amplia, ¿no? Entonces, creo, insisto, déjanos su punto de vista, ¿qué opinan ustedes? Lo mejor que le puede pasar a México es pensar en el partido a partido, sumar ante Polonia, sumar ante Argentina, e irse con todo ante la selección de Arabia Saudita. Ustedes, ¿qué opinan, amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios, y gracias por seguirse suscribiendo aquí a Fútbol con Cerebro, en este video especial, compartiendo las opiniones de lo que dejó el sorteo para la selección mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022.